La Unión Suramericana de Naciones Unidas, UNASUR, hizo un llamado para lograr un acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición. También exhorta a la convivencia pacífica y la estabilidad en el país. Mediante un comunicado, los estados miembros de UNASUR primero reiteran el llamado al gobierno democrático y constitucional de Venezuela y a la mesa de la unidad democrática que agrupa a sectores de la oposición para lograr un diálogo amplio que permita a los venezolanos sin injerencias alcanzar un acuerdo que garantice la convivencia pacífica y la estabilidad en el país. Segundo, rechazan la violencia y reafirman su interés en continuar favoreciendo la facilitación del proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la MUD, iniciativa que se desarrolla con el apoyo, asesoría y acompañamiento de la Comisión de Cancilleres de UNASUR y con la participación de la Santa Sede. Tercero, consideran que este tipo de procesos toma un tiempo y la prudencia en las declaraciones es fundamental para permitir los avances y apoyar los esfuerzos de los venezolanos y UNASUR. En este contexto piden a los distintos gobiernos, actores y organizaciones dar un espacio y un tiempo para avanzar en el diálogo. Cuarto, subrayan que la imposición de sanciones podría polarizar aún más el escenario político y construiría un obstáculo al proceso de acompañamiento iniciado por UNASUR, el cual ha tenido el mérito de iniciar una generación de confianza y ha construido o contribuido a disminuir la violencia. Quinto, reafirman que este es un momento para acompañar al pueblo venezolano en su esfuerzo por encontrar soluciones a la actual situación política. UNASUR tiene la esperanza en que los venezolanos unidos puedan enfrentar los desafíos en paz y democracia.